Vuela mariposa, vuela tan pequeñita, con tus alitas tan delgaditas, revoloteas entre las florecillas que desprenden su aroma y sus polvitos del polen, mariposita, mariposita, que brincas en las florecitas, posa en mi florecita, te quiero ver muy cerquita, no tengas miedo mariposita, cuidaré tus frágiles alitas, mariposita, tienes alitas tan bellas, tus colores me maravilla, acaso tienes un hogar que esté cerquita, en mi jardín he encontrado una florecita, estaba caída, a punto de perecer, ya dada por perdida, sin función alguna, pero ahora, es mi florecita, con la que quiero, que tu te acerques mariposita, cuéntame mariposita, vive cerca, que estabas buscando en este jardín, platicame por favor acerca de ti, yo quiero conocerte, te gustaría mariposita, ser mi amiga, vamos, cuéntame tus secretos, muéstrame tus escondites, llévame a tus paraísos, quiero conocer tu bosque perfecto, trae a tus amigas, platiquemos, 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 y juguemos, enséñame mariposita, a levantar el vuelo, a volar tan segura y tan chispeante, como lo haces tu, sin preocuparte, por el antes, o por el después, o por el después, amiga mariposita, quiero poder saber, poder saber tus secretos, cuéntame mariposita, tienes una flor favorita, un color favorito, vamos, déjame saberlo, mariposita, sabes dar consejos, me gustaría recibir un consejo, de aquella mariposita, que revolotea, que mueve sus alitas tan graciosamente, atravesando los rayos de luz, atravesando el sol, quiero volar como tú, quiero volar entre los rayos de sol, y atravesarlos, quiero volar, y conocer el interior de cada flor, quiero, quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero sí poder, conocer los colores, y los aromas de la vida, y aunque mis alitas sean frágiles, quiero ser valiente como tú, y confiar, confiar para volar, sin temor, sin temor, a estancar, sentir el viento, volar ligero, bañarme de sol, envolverme en el aroma, de la más bella flor, anda mariposita, cuéntame tu secreto, no quiero morir lento, quiero levantar en mi vuelo.